El sábado tuvo lugar el partido entre el Archena y el Fortuna, en el campo de Archena. Y el partido, la verdad que era un partido muy bonito, era el tercero contra cuarto y el partido estaba disputado, los chavales iban a jugar al fútbol, un partido con goles, 2-2. Y en el 81 pide una falta a favor del Fortuna. Y la colgaron al área y tuvo la mala suerte de que se chocaron con el portero y lo desequilibraron y cayó de cabeza. Automáticamente pide la falta y el chaval se quedó en el suelo, pero en un principio pensé que era dolores del partido. Y el chaval se encontraba así, se pegó el golpe y yo pensaba que estaba en el suelo porque se había hecho daño o cualquier cosa. Y en un momento lo tocamos y vimos que no reaccionaba. Últimamente lo pusimos boca arriba. Vimos que seguía sin reaccionar y me acerqué a él y no respiraba, no se escuchaba respiración. Automáticamente junto con un compañero suyo le giramos la cabeza y le abrimos la boca y el compañero suyo le sacó la lengua. Y ya comenzó a respirar un poco abocanada y con arcada. Automáticamente en cuanto comenzó a respirar y vi que volvía en sí la conciencia, lo cogimos y lo puse en posición lateral de seguridad hacia allá. Y ahí se quedó estable, consciente y respirando. Yo me levanté y le dije al personal de su equipo, al entrenador, que llamara a una ambulancia porque el chaval sabía que era inconsciente y no respiraba antes. La casualidad es que este jueves mismo tuvimos el curso que nos impartió gracias a las federaciones de RCP y la verdad es que los tenía muy frescos. Y en el primer momento era avisar en que necesitábamos una ambulancia e intentar socorrer. En este caso simplemente fue desobstruir la vía aérea, que la tenía obstruida por la lengua y ponerlo en posición. A día de hoy hay gente que conozco que sin eso les puede la situación y no saben lo que tienen que hacer. Y la verdad es que ayuda mucho tener esos cursos.